Chiapa de Corzo ya se encuentra listo para la realización de la fiesta grande de enero. En este 2024, la familia Montero Pascasio tiene en su hogar al santo patrono del poblado, San Sebastián Mártir. Lo hemos vivido con mucha devoción, con mucho amor hacia San Sebastián, con mucha fe. Ha sido un año muy hermoso, hemos tenido muchas experiencias, muchas vivencias. Nos hemos enriquecido con la devoción que todo nuestro pueblo de Chiapa de Corzo tiene hacia San Sebastián Mártir. Y hemos constatado varios testimonios, testimonios de milagros que San Sebastián ha hecho con las personas, porque lo visita mucha gente a diario. El 8 de enero inicia formalmente la tan esperada por los chiapacorseños, fiesta grande de enero, con el anuncio de las chuntas que recorren los hogares, templos y ermitas del poblado. El día 8 empiezan ya las chuntas, ese día ya empieza el anuncio de chuntas, se llena toda la calle de todas las pandillas de chuntas que salen ese día y pasan todos a bailar acá San Sebastián también y ya estamos esperando los preparados. Luego el 9 y 10 tenemos felicitaciones de algunas escuelas, no los recuerdo del momento cuáles son, pero pidieron entrar 10, 11 y 12. Entrarán por la mañana con sus niños, algunos traen piñatas, otros traen una pequeña rama, otros solo flores. Vieron a conocer las demás actividades que tendrán lugar en la casa que han sido adaptadas para San Sebastián, el cual celebrará su novenario con diferentes actividades. Y a partir del 11 de enero al 19 tenemos ya la novena de San Sebastián Martín, en el cual habrá rosarios a partir del 11 al 19 a las 7 de la noche, pero con anterioridad a las 5 de la tarde van a entrar la felicitación de piñatas y a las 6 de la tarde la felicitación con flores, para las 7 culminar con el rezo. Para todos estos días ya hay padrinos, nosotros le llamamos nocheros, ya tiene sus nocheros de piñatas, de flores y de rezo todos los días del 11 al 19. El día 20 de enero, el día grande, tendrá lugar la celebración del Santo Patrono San Sebastián, día que transcurre con muchas actividades en su honor. Desde el día 19 iniciará con su coronación en este hogar. El 19 de la noche se corona también a San Sebastián, hay un padrino a las 12 de la noche. Y posteriormente se cantan las mañanitas, van a haber dos grupos musicales para cantarle las mañanitas. Y después a las 5 de la mañana entra el rompimiento. A las 10 de la mañana del 20 es la misa, nosotros tenemos que salir de acá como a las 9 aproximadamente, trasladar al Señor al templo para que escuche la Santa Misa del 20 de enero, día de San Sebastián Martín. Al regreso ya nos acompañan los parachicos y llegamos acá a la casa de ustedes, donde se servirá la comida grande de repita con tazajo. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.